Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos con el ST21 y perdonad que casi me ahogo, disculpad, pero hoy estoy con un catarro pero horrible, barra no sé si estaré hasta con un poco de gripe soy totalmente incapaz de respirar por la nariz, pero incapaz, entonces si hablo no respiro, así que voy a tener que hacer pausitas para ir hablando en el vídeo de hoy, que no va a ser muy largo, quiero hablar un poquito del ST21, pero antes de meternos en materia, como siempre en este canal quiero agradecer a los miembros del canal, tanto en Youtube como en Patreon, que me apoyáis muchísimo y también a la gente de Twitch aunque no tenga vuestros nombres, muchísimas gracias a todos y ahora vamos ya de lleno con el vídeo ya se ha revelado la habilidad del nuevo Luffy del ST21, que ha resultado ser un líder rojo, que también te digo me pones la caja full morada, me sacas esto así, todo el arte con todo en morado, para luego sacarme el líder rojo es de querer baitear, eso es de ser mala persona, las cosas como son pero bueno, ya tenemos la habilidad del líder de Luffy, de la primera cartita que es el toro que se ve en la caja y ya tenemos bastantes datos, esta es la página japonesa, no hagáis caso a lo del release porque es la versión japo, porque la inglesa no tiene nada de info y está así toda blanquita fea así que he puesto la japo, la inglesa ya te especifica que sale en marzo de 2025 en Japón lo tendrán el 21 de diciembre pero bueno, tenemos ya también aquí todo el tema del contenido, lo de siempre, diendones, sobrecito que esto me parece interesante, porque si nos vamos a lo que trae el deck de cartas de cartón, tenemos un líder nuevo, dos SRs y 14 cartas comunes que bueno, esto es, digámoslo, cuánto hay, pero no el total, sino de distintas hay 14 comunes distintas, pero de ellas vendrán muchas por 4 copias, muchas por 2 copias, etc, etc pero me hace gracia, porque en total son 17 y hay 15 que van a venir en el pack este de alternativos así que eso me hace pensar que a lo mejor dos de estas son reprints como hicieron en el ST10 que metieron un reprint tanto del Zoro como de la Navi a lo mejor meten reprint de alguna cartita roja en este ST puede ser, pero me parece un poco extraño que metan 15 en lugar de las 17 porque si me dices, es que dejamos fuera el líder, son 16, no me tiene sentido dejar fuera las dos super rares también me parecería un completo sin sentido así que lo más probable es que haya algún reprint y que no lo metan en el bonus pack pero aún así me seguiría siendo un poco raro porque no lo pones tampoco no sé, es un poco extraño, tengo ganas de ver que empiece a ya salir un poco de producto y se puede ver, luego el mítico tapetito de papel y en este caso en el ST13 nos trajeron una deck box aquí nos traen 70 funditas que oye, bueno, ok yo ya he dado mi opinión respecto a los decks de este estilo porque además lo ponen tal cual starter deck y yo que pongas este producto y lo muevas como un starter deck al precio al que lo sacas, 35 pavos que sabemos que muchas veces en salida se venden a más que eso que lo pongas como un starter me vayas a traer dos copias de las cartas buenas como haces siempre y una persona solo para hacerse con la base del starter más lo que va a necesitar de fuera porque como siempre se necesitan cartas de fuera ya solo necesitas 70 pavos en dos starters ¿qué quieres que te diga? yo no lo publicitaría eso precisamente como un starter cuando lo quieres meter como un ultimate deck y no sé, no me acaba de gustar esto de los starters gordos especiales y es como no, pero es que tienen cartas muy buenas con tal, Doflamingo también tiene cartas buenísimas y es un starter de reprint que en Asia se vendía a 5 pavos no me toques las narices al menos yo personalmente ya sabéis que no me gustan nada este tipo de STs porque aparte en One Piece pasa una cosa que ahora poco a poco se está solucionando y no es tan 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 relevante como era antes pausita para respirar un segundo y que básicamente lo que pasa es que muchos starters se quedan sin stock vuelan muy rápido y luego la gente que quiere ir a una tienda a pillar su starter para empezar solo tiene los que acaban de salir hace poco y ya con cuidado entonces yo me acuerdo que cuando saliera el ST10 prácticamente lo único que te podías mirar de pillar era un ST10 y con cuidado igual que el ST13 a ver, tenías el ST12 porque tampoco triunfó mucho pero muy muy limitado los STs antiguos tú no podías ir a una tienda y comprarte un ST4 por ejemplo no era una opción entonces no sé hasta qué punto me gusta que lo pongan en la misma categoría que los starters pero bueno, esto son cosas mías, son divagaciones mías vamos a ir ya a ver las cartas de por sí os dejaré por aquí ahora con la magia de la edición el tema del líder del Luffy del ST21 que básicamente lo que hace es que don por uno active main una vez por turno le puedes dar a uno de tus personajes hasta dos dones resteados ¿es algo similar al Luffy del ST1? sí, pero es distinto hace cosas y tiene números bastante distintos que ya os pondré ahora ejemplos para que os deis cuenta es más condicional pero también puede llegar a meter muchísima más presión en el campo es algo que es así y que tiene pinta que va a ser un líder muy muy duro muy muy agresivo de 5 o 6 turnos que termino la partida a ver, es un líder rojo agro tampoco hay mucho más que pedirle y la primera cartita que nos ha salido que es el Zoro SR bueno, en principio supongo que es SR creo que no supongo no estoy seguro de si está confirmado o no creo que sí pero no lo sé ahora con esto tengo dudas pero bueno, da igual es un 4 o 5 mil counter mil piratas de Mugiwara y don por dos este bicho tiene rush y Onkao te permite jugar otro coste perdón otro bicho rojo de 5 mil de poder o menos de tu mano que no sea Zorro entonces no puedes bajar el Zoro o sea, no puedes hacer Zoro de Zoro pero bueno, a ver obviamente está limitado para que no hagas la misma una encima de otra pero eso es un problema porque también te quita los otros Zoros del medio es un poco de balance supongo pero hay cartitas interesantes que pueden salir de aquí y estos son los efectos de las dos cartas que conocemos voy a poner ahora un segundo el Sim que ya lo dejo aquí preparado para hablar de un par de cositas el otro líder que para los más nuevos a lo mejor no lo conocéis con el que lo estoy comparando es este Luffy del ST1 que active main una vez por turno le puedes dar a tu líder o a uno de tus personajes un don resteado vale las diferencias principales ¿cuáles son? uno este no tiene ningún tipo de coste y le puede dar dones al líder el del ST21 tiene coste necesitas darle don por uno y no puede darle dones al líder este parece mucho más versátil más sencillo de jugar sí y os voy a poner situaciones por ejemplo nosotros estamos en tres dones y bajamos a Zoro Rush bajamos este Zoro el Luffy del ST1 que puede hacer con los tres dones que hemos pagado de Zoro uno se lo puedes dar al líder o al personaje da igual y puedes pegar un 6 y un 5 con el del ST21 solo podrías pegar 5 y 5 porque no puedes hacer nada pero ¿qué pasa si estamos en cuatro dones? en cuatro dones yo bajo el Zoro le doy un don a mi líder y el Luffy del ST1 puede dar otro don gratis con lo cual puede pegar de 7 y de 5 o de 6 y de 6 pero el Luffy del ST21 se da un don a sí mismo le ponemos un don dos dones van para el Zoro entonces pegamos de 6 y de 7 pegamos de 1000 más como veis dependiendo de la situación un líder es mejor que el otro pero una vez que van avanzando los turnos y que podemos aparte combar con cartas que creo que pueden ser bastante relevantes como puede ser la donde narices está siempre aquí está la Nami del ST1 es una carta que no me extrañaría que acabara entrando en el deck como un reprint porque es que es muy buena para el deck es un coste 1 que si nosotros eso empezamos nosotros turno 1 te bajo la Nami de coste 1 turno de 3 dones te bajo el Zoro le doy un don a mi líder le doy 2 dones al Zoro te pego de 7 de 6 en turno 2 ya te estoy metiendo una presión de laverno siguiente turno mi turno de 5 dones te bajo ya ahí dependiendo si me has limpiado la Nami o no porque con 2 dones no te van a dar limpiado la Nami entonces con 4 ya probablemente sí pero bueno si no te la han limpiado mejor pero si te la han limpiado ahí ya por ejemplo puedes hacer el Zoro de 4 nuevo que hemos visto darle don al líder con lo cual le puedes dar 2 dones a Zoro y puedes pegar de 5 de 7 y de 6 otra vez en turno 3 ya has metido 5 ataques en total has metido mucha presión y eso solo aumenta y aumenta y aumenta y aumenta entiendo que esa es un poco la idea que veremos muchas cartas con don X2 para poder hacer sinergia con el líder sería lo lógico y alguna carta de este estilo creo que vamos a tener para darle consistencia y que tenga la capacidad por no demasiado coste tener recuperación de dones resteados para el líder y poder tirar el efecto de una manera mucho más cómoda y poder jugar en curvas y estar fuera hay otras cartas que me parecen buenísimas en este 721 como puede ser este dragón o sea dragón al entrar es un 8-9000 con rush que le da 2 dones al líder o a un personaje le das 2 dones al líder y gracias al efecto del líder le das 2 dones a otro bicho con lo cual a efectos prácticos para pegar dragón te ha costado 4 has hecho un 4-9000 porque 4 de esos dones los has atacheado luego entonces si por ejemplo tenemos un 5000 en campo y metemos dragón pegamos 9-7-7 en un turno de 8 dones es muy 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 bestia los números de presión que puede llegar a hacer este este 721 problema necesita esa capacidad de ponerse dones que ya lo hemos visto antes si lo obligamos a jugar en curva sin tener dones por ejemplo en 4 dones si no tienes la Nami no tienes ningún recuperador el jugar el Zoro sin poder darle los 2 dones sin poder meter presión tiene pinta de que va a hacerle mucho daño a este líder así que a ver que cartas le traen os iré informando y cuando ya tengamos más más info os iré trayendo toda la lista completa analizándolo y hablando a ver que me parece pero por ahora la verdad es que mucha gente ha estado como decepcionada con el líder sobre todo porque se parece mucho a este pero yo creo que es como una versión mejorada muy mejorada de este Luffy por la sencilla razón de que eso sí que early game los primeros turnos puede llegar a dolerle más puede llegar a estar peor eso es cierto pero me parece que late game puede hacer unos destrozos bastante descomunales este deck tengo ganas de ver también el soporte que le dan pero puede ser un añadido al meta dope 10 que cambie completamente como vamos a ver todo porque quieras que no es un mazo ultra agresivo más que entra en el meta y que habiendo tanta agresividad los decks de 4 vidas pueden verse muy muy perjudicados así que tendremos que ver como evoluciona todo el meta pero bueno como digo me parece bastante bastante interesante este nuevo Luffy del ST21 dejadme abajo en comentarios que os parece a vosotros perdonad que el vídeo de hoy sea así más cortito me gustaría meter un poco más de chicha ponerlo plantear situaciones más realistas buscar más opciones hablar de más cartas pero ya me está costando mucho hablar lo que estoy hablando o sea os lo prometo me cuesta horrores es que me ahogo así que nada por hoy lo vamos a dejar aquí a ver si mañana ya estoy al menos algo mejor ya estoy tomándome medicación para que me pase y y nada mañana espero ya volver a la normalidad con vídeos más largos y bueno ya volver un poco a encontrarme bien espero que os haya sido útil espero que os haya gustado aunque el vídeo haya sido así algo cortito un poco también para estar informados y preparados con todo el tema de las futuras salidas y nada eso si os ha gustado aunque tenga la voz así perdonad otra vez podéis darle al botón de subs estamos muy muy cerquita de los 5000 a ver si damos llegados en diciembre varía bastante feliz así que si podéis darle al botón os lo agradezco like campanita bueno lo de siempre y recordad que tenéis todas mis redes twitter insta tenemos un discord de más de mil personas para hacer comunidad preguntar dudas lo que queráis lo tenéis todo abajo en la descripción y poquita cosa más nos vemos en el próximo adiós chau